Hola, ¿qué tal? Soy Luis García Langa y una semana más estamos aquí en windowbolsa.com para analizar los mercados y ver qué conclusiones podemos sacar de estos días y de lo que vendrá. Estamos con las noticias que han pasado esta última semana. Bueno, noticias macroeconómicas poquitas, pero relevantes y, bueno, al menos las que menos positivas, ¿verdad? ISM de fabricación, un indicador adelantado a la economía positivo en Estados Unidos. Veíamos en la semana pasada que los datos americanos no eran muy buenos, que Janet Yellen decía que si seguían siendo malos, pues cortaría el tapering, este freno a las inyecciones monetarias. Por lo tanto, bueno, noticias positivas que, como siempre decimos, no sé si son positivas o negativas al final. Pero bueno, PIB de la Eurozona, igual que se esperaba, un 0,5%, es poco evidentemente, pero bueno, es lo que se esperaba. Ayer decisión de tipos del BCE, lo mantuvieron, las palabras de Mario Draghi no fueron muy por la labor de meter políticas agresivas, el tema de la inflación de momento lo ven bien y, bueno, un poquito neutro. Y solicitudes de desempleo en Estados Unidos ligeramente también positivas. A ver cómo, de momento, el mercado se toma bien las buenas noticias, pero bueno, a ver a la larga. Evidentemente tenemos que hablar del caso Ucrania, después lo veremos con los índices y las acciones, el miedo que creó en el mercado el lunes que quedó totalmente contrarrestado. Aquí lo vemos, esto es la bajada del IBEX el lunes, toda esta caída y al cierre del martes incluso está a niveles superiores a día de hoy, pues todavía superiores al cierre del martes. A ver, parece que, como siempre, la incertidumbre del mercado le afecta. Esto hace generar miedo a los pequeños inversores que no te siguen la estrategia y hay caídas iniciales que, bueno, se contrarrestan luego. Ya veremos también cómo evoluciona este tema. Comenzamos al inversor americano, del inversor minorista. Suben los alcistas, pero muy ligeramente. La parte positiva, suben también los bajistas en un porcentaje importante, un 5,5%. Niveles ligeramente por encima de la media alcista, ligeramente por debajo en bajistas. Nada fuera de lo normal, a pesar que tenemos las bolsas en máximos históricos una semana más. Ahora vamos a ver los mercados. Vemos el IBEX, vemos la gran vela que está formando esta semana, donde frena justamente la caída del lunes en soportes. Muy atentos a las estrategias que tengamos y a no dejarnos llevar por el pánico. Inversiones a largo plazo, pocas se tuvieron que deshacer el lunes, muy pocas. IBEX frena al céntimo en los 9.850 prácticamente, a día de hoy 10.300 y buscando máximos anuales. Eurostock prácticamente lo mismo, no al céntimo, pero cerquita de los 3.030, de nuevo buscando máximos anuales. DAX, este perdió ligeramente los 9.400, pero además los 9.400 es un soporte mucho menos fuerte que el 9.850 o 3.030 en Eurostock. Es decir, la caída fue fuerte el lunes, fue fuerte, pero todavía alejano a niveles de soporte relevantes. Buscando de nuevo máximos históricos en DAX y veremos a ver, comparado con Eurostock y IBEX, desde luego un poquito más arriesgado por lo caro que puede estar y por la lejanía, sus niveles de desktop, quien no haya entrado. Nardak y SP, máximos, poco que comentar, seguimos igual, SP máximos históricos, Nardak en máximos anuales, se anularon las divergencias y continuamos. Nikkei, acercándose a la directriz esta, acercándose a los máximos anuales, vamos a ver, todavía le queda cierto recorrido, pero bueno, buena señal, lo vimos hace unas semanas, el apoyo en 14.000, el tema del lunes, igual que en Estados Unidos, en Asia, ha afectado poco y hacia arriba también, veremos a ver si hay un freno aquí entre los 15.800, 15.700 y luego si puede con los 16.200. Y acciones, vamos a mirar las mismas acciones que vimos la semana pasada. General Electric, no afectada por el tema del lunes, vemos la barra verde esta semana bastante buena, ya dirección, alejándose de la directriz, alejándose del soporte y ya buscando los máximos del año pasado. Fluidra, fijaos cómo le afecta la caída fuerte una vez más hacia soportes, hacia la directriz bajista formada desde 2009. En ella se apoya, sube simplemente en un momento de pánico que en soportes entra dinero, una gran señal. Garmin, igual que General Electric, no se ve afectada y bueno, directo hacia los 56.90, poco que decir. Sacir, Sacir, esta sí que perdió soportes, los primeros soportes, después fijaos que sí que aguantó esta base. A ver, sí que es una caída que a medio o largo plazo puede haber saltado algún stop y perder esta oportunidad. Esto evidentemente nos va a pasar más de una vez. Inversiones a muy largo plazo, que busque estos más alejados, tal vez no le saltaron, pero, a ver, hemos visto todas las anteriores. Sería la única que tal vez hubiera, esta estrategia de stops nos hubiera saltado y hubiera llegado a subir. Creo que nos pase una vez cada mucho tiempo, no es preocupante. Y vale más la pena que no, con miedo el lunes, vender todo. Avengo A, esta se volvió a apoyar niveles de stop también y Avengo A es una acción mucho más nerviosa, mucho más volátil que esta, podía haber perdido tranquilamente el stop, pues aún así, apoyo, entrada de dinero en la base, en los 3.22, creo que es una gran señal para este tipo de valores. Y bueno, y al hilo de la rueda de prensa ayer de Mario Draghi, de la no bajada de tipos, de las no inyecciones de dinero que podía medio esperar el mercado, pues subida del euro, como podía pasar ante estas políticas pasivas, no sé si buenas o malas, pero desde luego poco interventoras, y el dólar sigue depreciándose. Ojo, rotura del 1.38.4, puede ser algo relevante, buscando un máximo de finales del año pasado de cercano, pero bueno, para quien tenga acciones americanas, para quien haga coberturas, pues sí que es un poco relevante esta rotura del 1.38.4 y hay que tenerla en cuenta. El 1.40, creo que sí que es realmente la resistencia que debería tener el euro, pero bueno, hay que controlarlo, la tendencia vuelve a ser alcista, las roturas pueden ser algo preocupantes, pero bueno, hay que vigilar mucho. Ya os digo, siempre que hablamos del euro dólar, lo hablamos para cobertura, para inversión a largo plazo en activos americanos, no para el trading, no para la operativa diaria, intradiaria en Forex. Y nada, pues muchísimas gracias, ya sabéis que nos podéis encontrar en el Facebook de Ola Finanzas, en el Twitter de Luis García Langa, y si no, nos vemos el jueves que viene en windowbolsa.com. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.